Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien. Hoy tenemos un videotutorial de cómo hacer un coro tipo Bad Bunny. Ok, aquí está la canción de Qué Malo, yo creo que la gente ya lo ha escuchado, los que van a ver este tutorial. Y si no lo han escuchado, los invito para que lo busquen en el YouTube y puedan encontrar por allí la información y el video. Bueno, hoy vamos a aprender cómo se hizo el coro de Qué Malo del álbum. Yo hago lo que me dé la gana, así que allí se los vamos a dejar. Sin más cosas, sin más preámbulos, vamos a pasar de este punto al otro. Aquí tenemos lo que es nuestra pista, que es lo primero que encontré por ahí en el internet. La descargué y la puse. Suena así. Listo, ahí está. Lo primero que grabé fue una de las voces que fueron las que están por acá. Vamos a ir proceso por proceso, así que vamos a comenzar con esta que está por acá y suena así. Qué malo que te dejaste del gatito que tenía porque... Listo, ahí está. Vamos a pasar a la parte que siempre usamos. Y si eres nuevo en el canal, pues entonces aprenderás esto. Reducción de ruido, obtener perfil, doble clic encima del canal. Le damos reducción y le damos aceptar. Lo vamos a hacer una segunda vez de la manera más rápida. Acá, enter, doble clic y otra vez le damos acá en aceptar. Y luego de eso vamos a pasar a lo que es la ecualización, que lo vamos a hacer solo con el treble boost. Porque necesitamos que esta canción, que este canal suene en alto. Después de ello nos vamos a la compresión. Ya listo. Y después de ello nos vamos a el nivelado y el normalizado para nuestra canción. Ok, ya tenemos esa parte lista y ahora vamos a proceder a la siguiente parte que sería este de acá. Suena así. Qué malo que te dejaste. Listo. Esto lo hice para poder hacer las partes laterales de la voz. Así que es muy importante que tengas audífonos o que tengas bocinas R y L, o sea, right and left, que es derecha e izquierda, para poder escuchar este tipo de efecto. Este lo vamos a pasar hacia la derecha y vamos a hacer lo mismo de limpieza que le hacemos a los canales para que no se escuche el shh que tiene el micrófono. Así que vamos a evitar eso para hacerlo dos veces. La gente que lo quiera hacer mayoría de veces serían tres para no afectar. Después de ello vamos a proceder a la ecualización. Entonces vamos a necesitar solo lo que es bass boost, que sería como el bajo. Y le vamos a dar la compresión. El nivelado. Y ahora el normalizado. Acá le vamos a quitar lo que son 15 decibeles menos 15. Y listo. Ahora ya podemos pasar al siguiente que sería este. Vamos a hacer lo mismo. Quiero invitarte en este momento para que te suscribas, para que actives la campanita y también para que compartas este video. Si te está haciendo de utilidad para no dejar pasar en blanco esta oportunidad de aprender un montón más. Después de ello vamos a seguir procediendo con lo mismo. En la ecualización sigue en bass boost porque también va de este otro lado. Entonces lo vamos a poner así. Y después de la ecualización vamos con la compresión. El mismo nivelado y el mismo normalizado. Vamos a quitarle a este menos 15. Y vamos a comparar lo que son los picos. Este se ve un poquito más grande que el otro. Al moverlo acá, pues se ven... Sí, este se ve. Entonces a este le vamos a quitar menos 16. Porque depende de qué tanto nos acercamos al micrófono. Así que ahora ya ha quedado esta parte muy bien. Y quiero que escuchemos cómo queda sin los toques finales. Esto suena de la siguiente manera. Vamos a ver ahí. Pero qué malo que te dejaste del gatito que te... A mí me gustaba darte sabiendo que no era mía y era del... Ok, ahí está la canción sin ningún tipo de efecto más allá del que ya le dimos. Bueno, es momento de darte un regalito muy especial. Y es que te vayas a mi Instagram. Selvinlavozgt. Así me encuentras. Y que vayas a seguirme porque subo fotos chidas cada cierto tiempo. Y ahora voy a proceder con lo siguiente. Vamos a hacer el último efecto que le pegaría el toque. Así que vamos a darle control D y vamos a duplicar esta parte de acá abajo. Vamos a darle acá en efecto y vamos a encontrar algo que se llama Gverb. Lo vamos a poner acá en 50 y le vamos a dar a aceptar. Automáticamente se nos va a poner así súper grande los picos de nuestra voz. Pero le damos amplificar menos 6.3 tal y como lo pide. Y ya estamos listos. Y acá le damos miren muy bien menos punto 25. ¿Por qué? Porque si dejamos solo esto suena muy extraño. Vamos a ponerlo acá a menos 10 para no arruinarle los oídos a ustedes. Y suena así. Ok, ahora si le damos menos 25 va a sonar de la siguiente manera. Listo, ahora si ponemos nuestra voz principal que es esta. Suena así. Pero que malo que te dejaste del gatito que tenía porque... Ahí está. Eso es uno de los Gverb que puso Bad Bunny en su canción Que Malo. Así que si tú quieres ponerlo pues suena muy bien solo que ten en cuenta este tipo de volumen. Ahora pues vamos a escuchar como queda no sin antes darte otro regalito. En el link de la descripción te voy a dejar varios links en donde vas a encontrar varios regalos. Por ejemplo Audacity, Lame y la manera en cómo exportar este pedazo de canción allí para que lo puedas tener en tu computador ya exportado y el trabajo hecho. Inténtalo tú también en casa si puedes ves esto en tu teléfono y en tu computadora lo trabajas o vas viendo YouTube y conforme los tiempos lo vas haciendo así. Bueno, vamos a especificar voces. La primera es... Pero, que malo que te dejaste. La segunda es... Pero, que malo que te dejaste. Y la tercera es... Pero, que malo que te dejaste. Listo, ahora les voy a explicar muy bien. Aquí está el punto. La primera voz es... Pero, que malo que te dejaste del gatito. Porque así habla Bad Bunny pues, así canta el muchacho. Así es como él se desempeña. Entonces ahí lo dejamos. Y lo otro es pegarnos un poquitico al micrófono y hacer... Que malo que te dejaste. En el do más bajo que exista. En el bajo más bajo que exista en tu voz. Y en caso de las mujeres, si quieren hacerlo pues, pueden abocarse con un amigo. O, también pueden pedirle a una amiga. O si ellas lo pueden hacer, hacer un bajo con su voz. Y aplicarle el siguiente efecto. Le damos doble clic. Le damos cambiar tono. Y le damos menos cinco. A este otro de acá también le damos cambiar tono. Y le damos menos cinco por acá. Y ya va a sonar de una manera distinta. Vamos a escuchar solo uno. Y quiero que escuchen bien. Qué malo que te dejaste. Suena como que fuera un monstruo. Qué malo. Como que fuera un ogro. Qué malo que te dejaste. Y ahora sí. Les voy a pasar ya el final que teníamos que escuchar. Así que, amigos y amigas. Con ustedes el coro de Qué malo de la canción de Bad Bunny. No lo voy a reproducir todo. Y aquí está el último regalito que te quiero dejar en este video. Y es que, como nos pueden poner un claimed. O un tipo strike. Que no sería un strike, en fin. Pero voy a reproducirlo. Y vamos a hacer un pequeño silencio. Y luego voy a terminar de reproducir la canción. Y si quieres escucharlo hasta abajo. Hasta abajo en el link de la descripción. Está el sonido completo. Y está todo bien puesto. Así que, vamos allá. Y esto suena así. Así es, amigos. Amigos, hemos terminado con este video tutorial. Espero que te haya gustado. I'm sorry por no haber grabado esto en vivo. Pero, ya saben. Nos hubieran puesto un gran reclamo ahí. Así que, ahí les enseño. Cómo hacer un coro tipo el señor Bad Bunny. Así que, ahí estamos. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Una excelente tarde. O una excelente noche. A la gente que está por ahí. Siempre cuidado con lo que ha estado pasando últimamente. Y si vas a ver este video. Déjate un me gusta. Para que yo lo vea por allí. Y pueda seguir haciendo más de lo que te entrego hoy. Espero que estés muy bien. Tu amigo Salve la Voz. Te veo en una siguiente. Y con permiso. Ta-da.